Hola que tal mis amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Si es la primera vez que estas visitando este canal te doy la bienvenida Te animo a que te suscribas, que me regales un me gusta Porque hoy vamos a tocar un tema muy importante para toda la gente que se dedica a esto Lo que es la reparación de electrodomésticos Puede ser lavarropas, heladeras, aire acondicionados Bueno sin más, vamos a tocar hoy el tema de los capacitores Quiero contarles que estoy acá chequeando un lavarropa Vamos a ver, acá ya lo tengo desarmado este lavarropa Pero por qué lo desarmé, quiero contarles un poquito antes de arrancar con el tema de lleno Este lavarropa, cuando está cargado solamente con agua El motorcito hace el movimiento normal, gira, lava, la paleta se mueve Izquierda, derecha, pero cuando uno lo carga, cuando ya ingresa la ropa ¿Qué pasa? Le cuesta moverse al motor, le cuesta girar Hace un esfuerzo, es como si estuviera consumiendo mucha corriente O es como si tuviera poco voltaje De ahí es que mi sospecha puede ser Uno, el motorcito está recalentado O el capacitor está en mal estado Entonces lo que ahora estamos haciendo es un diagnóstico Acuérdense siempre que antes de cambiar cualquier componente Puede ser capacitor, motor, relé Tenemos que estar seguros de que la pieza que vamos a cambiar esté dañada Entonces de ahí nació la idea De poderles contar cómo podemos medir un capacitor Cómo podemos saber la diferencia de un capacitor Tanto de marcha como de arranque Así que tocaremos dos puntos muy importantes Y las formas de cómo poderlo medir Con un capacímetro O también de una forma casera con una lámpara Vamos a ver qué diferencias hay al momento de medir Así que... Bueno, primero vamos a hablar de estos capacitores Que serían en gris o en blanco Que son denominados los capacitores de marcha o de trabajo ¿Qué característica tiene este tipo de capacitor? Son los que quedan constantemente energizados O quedan conectados En todo el tiempo que va funcionando el motocompresor o el motor En un diagrama eléctrico se le puede encontrar con el nombre RUM Y por lo general vienen en un rango no mayor de 75 o 80 microfaradios Como en este caso, por ejemplo, tenemos acá Este es de 15 microfaradios Luego tenemos los capacitores de color negro Que serían los capacitores de arranque Estos capacitores de arranque tienen Tienen La peculiaridad de solamente estar energizado durante 3 segundos Nada más que 3 segundos ¿Por qué? Porque si se queda más tiempo Pegado, digamos, o energizado este capacitor Puede producir algún daño en la bobina del motocompresor O como en este caso, de un motorcito de un lavarropa Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta Estos capacitores negros Normalmente viene la capacidad más elevada A diferencia de los capacitores de trabajo Su rango oscila entre 180 a 350 microfaradios Nos podemos dar cuenta Si es de arranque o es de trabajo Simplemente por el color Bueno, ahora vayamos a lo más interesante Que yo sé que es lo que están esperando Vamos a hacer la prueba con la lámpara Para poder saber Si un capacitor está todavía en óptimas condiciones Y puede hacerle girar a un motorcito O un motocompresor En este caso, como les dije Me está marcando acá No me marca Bueno, me indica que son 15 microfaradios Vamos a ver Un capacitor bueno Vamos a probar un capacitor bueno Y uno malo En este caso, tengo estos dos malos Que son este Este es un capacitor malo Y este sería el otro capacitor Que está en malas condiciones Este capacitor es de este lavarropa Así que Bueno, vamos a probar con la lámpara Para eso necesitamos una lamparita Incandescente En este caso es de 60 watts 220 Pero sería mucho mejor Si lo pueden usar una lamparita de 100 watts Si es de más potencia Mucho mejor Para que se dé Se pueda apreciar La luminosidad Cuando estemos probando con el capacitor Bueno, ya tengo conectado Acá en serie Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado Cuando trabajemos con Tensión En este caso estamos trabajando con 220 volts Conecté todo en serie Vamos a ver la diferencia que hay Cuando un capacitor está Agotado Está fuera de rango Voy a prender Tenemos que fijarnos La intensidad de la lámpara En este caso está Haciendo el circuito en serie Con un capacitor Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo lo voy a Lo voy a puentear Vamos a sacar de acá Y para que nos demos cuenta ¿Qué es lo que pasa? Cuando un capacitor Está agotado Voy a sacar de acá Y lo voy a poner Directo Como si Vamos a puentear el capacitor ¿Se observa? Al hacer esto Yo estoy eliminando El capacitor Y se dan cuenta Que tiene más brillo Está más Luminoso la lámpara Ahora vamos a conectar El capacitor La luz es más tenue Volvemos a hacerlo Ahí puenteamos Entonces ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que este capacitor Está Agotado Está fuera de rango Ahora vamos a medir Con un capacímetro Pero vamos a probar Otro capacitor A ver Este capacitor Vamos a ver Este es otro capacitor Este nos dice Que es de De 15 microfaradios Vamos a hacer la misma prueba Obviamente Apago primero El interruptor Para evitar Cualquier cortocircuito Para No quedar lastimado Bueno Vamos a hacer así Esto viene acá Esto viene acá Esto viene acá Otra vez Vamos a conectar En serie Conectamos en serie Y esto va a venir acá Vamos a prender Y otra vez Y ahora Puenteamos directamente Se nota la diferencia O sea Sin necesidad De tener un capacímetro Nosotros nos podemos Dar cuenta Que el capacitor Está agotado Ahora Ahora ¿Qué pasa Si ponemos un capacitor A otra cosa? Cuando hacemos Esta prueba Estos pines Se quedan cargados Hay que tener mucho cuidado De no tocar Y quedar electrocutado Por favor Siempre que Hagamos alguna prueba Con un capacitor O cuando Desconectemos Un capacitor Que esté conectado Que esté energizado Recientemente Tenemos que puentearlo Entonces Lo que tenemos Que hacer Para nosotros Cuando saquemos Un capacitor Primero tenemos que Hacer Chocar los contactos Para que se quede Desenergizado En este caso La que Esta es la que Usamos recientemente Bueno Probamos un capacitor Que está en malas condiciones Este capacitor Está bien Vamos a hacer El mismo procedimiento Y vamos a ver Que no tiene que haber Diferencia Cuando nosotros Energizamos El capacitor No tiene que haber Diferencia Obviamente Este paso Lo podemos obviar Si tuviéramos Un capacímetro A la mano Pero no todos Tenemos El capacímetro Entonces Podemos hacer Este tipo de pruebas Vamos a hacer La prueba Con un capacitor Que está en buen estado Alimentamos Con energía Y vemos Tenemos que ver La El Luminosidad De la lámpara Ahora voy a Puentear El capacitor Sago el capacitor Y conecto Directo No se nota La diferencia Como en la anterior Prueba Cuando un capacitor Está bien La lámpara Tiene que tener El mismo brillo Se entiende Verdad Así que bueno Esa sería la prueba Apagamos Y después Tenemos que descargarlo Por precaución Porque por ahí Metemos el dedo Y quedamos No nos va a electrocutar Pero si nos va a hacer Un pequeño cosquilleo Bueno Esa sería la prueba Con una lámpara De 220 y de 60 watts Si es de 100 watts Mucho mejor Ahora lo que quiero mostrar Es como medir La capacidad Vamos a medir Estos dos capacitores Perdón Que estaban En malas condiciones Vamos a medir Y vamos a ver Que diferencia En cuanto de capacidad Estaba Para que nos Ilumine Así la luz Tenue Bueno Vamos a medir Con este capacímetro En realidad Este es un multitester Pero tiene la opción De Medir la capacidad De acá Vamos a ponerlo ahí Y vamos a medir Como les dije Este capacitor Es de 15 microfaradios Ahí está 15 microfaradios Y vamos a ver Cuanto de capacidad O cuanto Perdió Para podernos Marcar Así que está En mal estado Ponemos Y A ver Nos están Marcando 4 microfaradios No sé si se alcanza A ver ahí Si no 4.41 microfaradios O sea que De los 15 Solamente Nos está Marcando 4 Ahora vamos a medir Este otro Que nos dice Que nos dice que es De 80 A 100 microfaradios Vamos a medir Este por ejemplo Lo medíamos O con la lámpara Y nos marcaba Que estaba bien Vamos a ver Cuanto de capacidad Tiene 100 microfaradios 100 microfaradios 100.5 Si Está en perfectas Condiciones Así que bueno Esa sería La información Que les quería contar Transmitir Mis queridos amigos Será hasta un próximo video Les pido Que se suscriban Que me regalen Un me gusta Y será hasta Una nueva oportunidad Chao 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 Que tengan Buena tarde